El Grupo Mares Otro día de nuevo que nos toca superarnos Rompo pa' la oficina pa' sacar para el bocado No para la carreta ni aunque me encuentre empiestado Porque ya son varias monas que van jalando el arado Una motita buena las cosas siguen sembrando Y de la compra y venta también sale un billetazo Pero me he conectado y las cosas se fueron dando Desde aquí de la Angelina se surta en varios estados De muy buenos principios el equipo que he formado Saben lo que hay que hacer pa' que la mata siga dando Mientras que no lo aflojen verán buenos resultados Pues aquí sale pa' todos está más que comprobado Por medio de los cerros se encuentran mansión aislado Y aparece esta peta caja saliendo y llegando Camiones bien cargados con el pasaje arreglado Siguen generando feria y la empresa sigue triunfando Cuando toco descanso ya saben dónde encontrarlo Allá por el desierto lo ven brindar con su hermano Con la nueva leyenda y grupo agrado retumbando Porque aunque a veces hay baja Luego luego rebotamos Si vas a hacerlo otro no trae caso andan hablando Pues el tiempo es perfecto hasta ahorita no ha llegado Mientras que tú lo pienses otro ya tiro los dados Tienes que aventarte al agua nada te llega sentado Ay, quedó, compa Crank, puro FW Music, pero ay